Buenos días, ¿cómo están? Oigan, pues hoy es domingo y vamos a empezar el día que es un día muy especial porque hoy vamos a presentar a Abril, que aquí la tengo enfrente y me se está riendo mientras hablo, en la iglesia. Entonces es una bebita que va a tener su presentación, ¿no? Ya les quiero enseñar cómo está vestida, aunque ahorita le vamos a cambiar el outfit porque a mí se me pasó, salud, salud, que teníamos un outfit especial para la presentación y mi mamá me recordó, entonces a rato se lo voy a poner, pero me lo voy a llevar con este outfit, quiero que lo vean. Aquí está Abril con su vestido blanco, la estoy cambiando, apenas le voy a poner su moñito para que se vea como toda combinada y nos damos. ¿De qué sí, mi amor? ¡Divina! Para los que no saben qué es una presentación, lo que pasa es que mi familia y yo somos cristianos y en la iglesia cristiana se presenta a los bebitos cuando están recién nacidos o muy pequeños, como lo que se hace en la iglesia católica, que se bautizan a los niños. La familia de Javi es católica, pero se van a sumar hoy para acompañarnos a la presentación de Abril. Estoy muy feliz. En la iglesia cristiana, ya que ahí la vamos a presentar. ¿Qué dice mami? Eso ni iba a hablar tanto como su papá. Pero bueno, entonces hoy vamos a ir todos juntos, todas las dos familias, a presentar a Abril. Le preparé un arreglo de globos ahí en la iglesia que ahorita ya vamos a ver cómo se va a quedar. Y todo. Así que ya nos vamos a arreglar. Yo, Javi, que aquí está, todo dormido. Y Blanchel también. Yo primero quise arreglarla a ella para que se quede ya lista y ya todos nos arreglamos rapidísimo. Entonces, ahorita nos vamos. Ok, chicos, esta es mi cara recién levantado. Ah, caray. Pero todo morro. Pero ahorita me voy a ver mejor. Entonces, bueno, ya vamos a iniciar. El plan para el día de hoy es grabar este video y otro video que se va a subir en esta misma semana o cuando estén viendo este video. Y así, entonces tenemos un día muy atareado. Comenzamos. Abril, está muy pequeñita. Mira. Está bien chiquita. Ay. Ay, papi. Ay, te quiero ver. Déjame la cargo bien. Y ahora sí ya empezamos. ¿Ya terminaste de peinarte? Sí. Te vas a maquillar en el carro, ¿verdad? Sí. Porque ya no se me desquieta. Tenemos que llegar antes. Predicción. Ustedes están en este momento del video. ¿Creen que Sofía lo haga perfecto en el carro, se ha ido un perfecto? ¿O creen que pase un borde o un bache o cualquier cosa y haya un polvo tirado? ¿Tú qué opinas? Yo opino que está bien bonita. No, pero ¿crees que puede ocurrir un accidente o no? No, yo no creo que va a estar perfecta para el evento de la noche. No, mi amor. Un accidente de que pasemos un borde y se le caiga el polvo o la ruina del delineado. No, 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 yo no creo eso porque el accidente le va a quedar muy bien. Veremos, Sofía, porque el que va a manejar soy yo. Oigan, hay algo bien curioso. ¿Cuánto manchita, Blanchel? Manchita. Manchita y... A ver, abre y voltea. Ahí trae una manchita en el ojo, en el párparo. Yo sé que nació, tiene esa manchita aquí como por la soja. Manchita hermana, ¿verdad? Sí. Chicos, como aquí está Bill conmigo, aquí está Bill conmigo, ahí está la bebita. Y aquí vamos a ir a una parte muy especial, porque hoy va a ser un día muy especial. Lo primero que tenemos que hacer, tenemos que salir juntitas las niñas, ¿verdad, Yaquín? Sí. Todas juntitas. Papi los va a esperar, ¿verdad? Sí. Y así todo el mundo, vamos a salir todas juntitas y así vamos a estar todos, todos juntitos. Amigos, pues ya llegamos acá a la iglesia. ¿Sí? Allá llegamos. Bueno, está en una plaza comercial iglesia, ¿saben? Entonces estamos en el estacionamiento de la plaza comercial. Es que vamos corriendito, vamos corriendo. Allá va Yaqui, chacuete. Y así. Ahorita la enseñó como que vea el maquillaje Yaqui. Sí, se la rifó. Jaqueline, voltea. Lo hiciste bien, ¿eh? Sí. Me quiero bajar. Fifaste. Gané el reto. Ganaste. Pero yo también manejé bien también, o sea, hoy no pasé por ningún bordo ni bache. Muy bien. ¿A quién le gusta que siempre la traiga cargada? Yo. La niña más grande. ¿No te gusta que siempre te traiga cargada? Sí. Aunque sea niña grande. Aunque sea niña grande. Sí. Ay, yo siempre te quisiera cargar. Sí, pero yo siempre quiero que me cargues. Sí, porque te amo, ¿eh? Yo siempre me voy contigo a que me cargues. Sí, porque te amo, ¿verdad que sí? Mira, yo sabía que tú siempre quieres cargarme. Es correcto. Siempre te quiero cargar y siempre te quiero cuidar, ¿verdad? Sí, todos los días. ¿Quién te cuida? Papi. Muy bien. También Titaliz. Y todos, ¿verdad? Todos te cuidamos. Sí. Muy bien, te amo. Te amo, Titaliz. Pues la abrilota bien dormida. Ya nada más. Bien dormida. ¿Qué dice ahí? ¿En dónde? ¿Ahí? No sé qué dice. Ya aquí estresada. Abril ya se despertó. Es que yo no lo dije. Ya está, ya vamos llegando. Como pueden escuchar, ya hay música. Ya hay todo. Pues vamos. Uff. Llegamos. Bien dormidota. Amigos, pues se logró el cometido. Sí, llegamos temprano. Solo que ahorita Sofí creo que fue a cambiarse de pantalón porque trae uno negro, le mandaron uno blanco. Y aparte de abril, recuerden que al principio del video, Sofí dijo que se va a cambiar de outfit, entonces se va a cambiar. Pero ahorita todavía no empieza la celebración. No sé cómo se le llame. Porque pues yo crecí como católico toda mi vida. Hasta que me casé con una cristiana. Respeto mucho que es oficia cristiana. Pero bueno, déjenme les enseñe todo esto porque está muy chido. Miren, ya está llegando la gente. Está bien chido. Está todo muy cool. La neta, me gusta bastante esta nueva iglesia. Oigan, me gustó mucho el techo. Pues así como que techo de cuarto de TikToker. De muchos colores. Está muy muy cool. Muy chido. Me gusta. Alabando en nombre del Señor. Ya va a iniciar, amigos. Sabemos que la presencia de Dios desciende, donde dos o tres alaban su nombre, donde dos o tres están congregados en su nombre. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Este saldo dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Estás conmigo? Bueno, ¿qué tal si levantamos nuestras manos y empezamos alabándolo de esa manera? Amigos, pues ya ocurrió la primera complicación del día. Hay que ir a comprarle, abrir unos taponcitos para los oídos. Porque, vean, hasta acá se escucha. Ya caminé lejos de la iglesia. Este, para los oídos. Para que no se le vayan a lastimar. Entonces, ya voy para allá. Estamos en una plaza comercial. Entonces, está chido. Porque, pues, aquí está el HIV de volada. Y ya voy y le compro sus... No manches. Todavía se escucha la batería y estamos de que... Bien lejos. Entonces, tengo que correr. Hoy es especial porque la presencia de Dios está entre nosotros. ¿Usted puede sentir la presencia de Dios acá entre nosotros? La verdad es que es innegable. Todos los chavos estamos muy contentos y me incluyo. Queremos llevar a cabo algo muy especial que tenemos planeado para el día de hoy. Y esto es Presentación de Bebés. Vamos a comenzar primero, ya que está aquí con vosotros. Vamos a comenzar con esta hermosura que se llama Abril. Quisiera pedir a sus papás que me puedan pasar, por favor. ¿Qué les puedo decir? Es un sueño para mí cumplido estar en este lugar con mi hija Sofía, Javier, mi esposa. Y esta preciosura que es Abril Niño Donoso. Le llamamos que esto es una presentación de los bebés. No es como tal una presentación porque Dios no los conozca. Sencillamente venimos a presentar delante de Dios a estos bebés hermosos para dedicarlos, para ponerlos delante de Él y decirle, Señor, estamos poniendo en tus manos la vida de estos hermosos bebés, sabiendo que tú vas a tener cuidado toda su existencia, cuidado de ellos, de darles todo lo que necesiten, de protegerlos, de estar presente en sus vidas. Y bueno, pasan el manchín. Y el día de hoy queremos presentar delante de Dios y de todos estos testigos a Abril Niño Donoso. ¿Está dormido? ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias por la vida de Abril Niño Donoso. Gracias, Señor, porque el día de hoy podemos venir a presentar delante de Ti con toda su salud, Señor, con toda la alegría de nuestro corazón a Abril Nuestra Miente, Señor, a este nuevo integrante de la familia y venimos a dedicar delante de Ti, Señor, su vida. En el nombre de Jesús ponemos su vida en Tus manos. En el nombre de Jesús declaramos que Tu poder, Tu misericordia y Tu amor le perseguirán todos los días de su vida. Declaramos en el nombre de Jesús Tu cuidado, declaramos, Señor, Tu protección, declaramos Tu revelación y declaramos en el nombre de Jesús que se convertirá en una mujer de Dios. Declaramos que Tu impactarás su corazón cuando llegue el momento y ella pueda dedicar su vida y su corazón a Ti. En el nombre de Jesús declaramos Tu bien sobre ella, declaramos Tu revelación sobre ella, declaramos Tu protección y declaramos que será una niña feliz, una mujer feliz que en su momento llegará a tener su propia familia y su familia será feliz. Declaramos salud física, declaramos salud sobre ella y declaramos Tu misericordia, Tu amor inagotable, persiguiéndole todos los días de su vida en el nombre de Jesús. ¡Amén! ¡Y amén! ¡Buenos aplausos! 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 que tú estás entregando, sabemos que Dios tiene planes para esa cantidad que puede dar, no solamente es para poder decir para dar, sino que Dios nos prueba en ese aspecto también, dice la palabra de Dios probadlo en esto y verás Amigos, pues ya se acabó la reunión del día de hoy, acá está la Blanche comiendo sus tricky trackers porque no habíamos almorzado nada ya se hambre mis suegros que son los pastores de la iglesia mis papás acá la soft soft done y yo, yo no salí en el vlog ahí está listo, excelente gracias, excelente no te bajes, no te bajes es peligroso se acabó no, ya, además había una porque ya tenemos que ir a comer vámonos sí y luego ¿te gustó? y luego ya, ya amigos, pues ya salimos de la iglesia ¿verdad Blanche? ¿verdad Iaquí? sí ¿verdad papi? sí ¿verdad Fabril? claro y ahorita vamos a un restaurante y ahorita vamos a un restaurante como para festejar Blanche, ¿tienes una pizza? ¿verdad mi amor? sí Blanchele una pizza y yo se me hace que o me pido una parrillada una hamburguesa con unos bongues interesante estamos todos aquí comiendo bueno, vamos a comer toda la familia allá están los chavos la chaviza Blanchele, ¿me prestas los lentes? bueno, yo te los regalé, ¿verdad? no me dejes usar lentes porque son de ella no, son de niños también qué guapa qué guapa ay, 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 ay ay, ay, ay ay, ay ay, ay yo aprieto mi mano yo aprieto mi mano ay, ay, ay ay, ay ay ay, ay, ay 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 ay abrí con su abuelo ay, ay, ay vean, vamos a empezar desde la comida de Javi que es una hamburguesa con papas criscos con papita de Blanche con papas criscos qué rico y mi platillo que es una milanesia que está enorme o sea, está enormísima con puré de papa verduras ensaladas y papas criscos no le gusta el bebé no le gusta yo quiero uno de esos yo quiero uno de esos yo quiero uno de esos entreles jajaja amigos pues ya salimos del restaurante ya comimos todos tuvimos una experiencia un poquito mala o sea, no fue de lo mejor pero no nuestra lo que pasó es que el mesero bueno no no fue el mesero es culpa de la cocina sí, la cocina como que no tuvo listo el platillo de mi cuñado de Eric ni de mi mamá así de que hay mucho tiempo ya todos tenemos la comida o sea, ya habíamos acabado de comer todos y el platillo de mi hermano y mi mamá nunca llegó todos estábamos así como que o sea, todos acabamos de comer no puede ser ni siquiera la coca sí, entonces este pues bueno ahí estuvieron ellos no pudieron comer ya porque pues ya hemos sacado todo optaron por mejor irse y comprar en otra parte así es pero bueno la verdad es que ya estuvo rico y todo fue un día especial para nosotros y pues nada ahorita ya venimos en el carro ahorita ven a donde vamos amigos pues ya venimos aquí a dejar a Blanche ya se acabó ya se va a bajar del carro este mi amor te divertiste hoy sí, estuvo padre te gustó la venta de tu hermana muy bien cuáles son tus redes sociales Blanche es para que te sigan verdad bueno pues nosotros ya también ya le vamos a dar pero bueno nos queremos chicos a mi me siguen como arroba sofia donos o l arroba el jabetas y si llegaron a esta parte del video denle like y compártan y abril niño donoso que es está ahí dormidito ahí se ve ahí está dormida pero bueno los queremos gracias por ver todo este video ah por cierto dan las uñas del fluuuu adiós pero bueno ahora sí bye adiós 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 adiós